En el billar jugamos con 16 bolas, 15 de las cuales están numeradas en una de 15 y una lisa blanca de las bolas numeradas al 8 son de un color liso que son estas 8, no estas no son 8 y las otras son bolas de pokémon están coloreadas, tienen franja dice calcula las siguientes probabilidades teniendo en cuenta que elegimos una bola al azar, escribe el espacio muestral esto es el espacio muestral podría escribirlo de otra manera, blanca 1 lisa, 2 lisa, 3 lisa, 4 lisa, 5 lisa 6 lisa, 7 lisa, 8 lisa 9 coloreadas, 10 coloreadas 11 coloreadas, 12 coloreadas, 13 coloreadas 14 coloreadas, 15 coloreadas, ese podría ser el espacio muestral ¿vale? o de 0 al 15 si, le pospone un número a cada bola y es tercero eso también dice, probabilidad que sea de color liso pues hay 16 bolas en total y lisas son esta también lisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 probabilidad que sea par numerada par pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿vale? dice sea par y lisa par y lisa par y lisa son 2, 4, 6, 8 4 de 16 se simplifica a un cuarto son dos puntos y medio en un examen venga, decirme que es difícil pues